En la explanada de un centro comercial ubicado en la entrada principal del conjunto urbano Sierra Hermosa se llevó a cabo el evento denominado Exhibición de Bandas de Guerras Escolares 2011 con motivo de la celebración del Día de la Bandera realizado por la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE en coordinación con el Centro Cultural del Valle de México el evento comenzó con los respectivos honores a la bandera el juramento, el himno nacional y la retirada de esta se le dio la bienvenida al presidio entre los que se encontraban autoridades del municipio como son la profesora Georgina Sandomal Fortanel, tercera regidora y el profesor Juan Carlos Morales, director de educación las escuelas que se presentaron fueron la Primaria Guadalupe Victoria Andrés Destroza y Frida Kahlo la Secundaria Número 200 Huehuetoli la 164 Emiliano Zapata Salazar la 177 Rosario Castellanos la Telesecundaria Benito Juárez y la Secundaria General Federalizada Número 39 Felipe Villanueva el evento terminó sin percance alguno reportó para Canal 6 Noticias Yadira Ayala